Ya están los accesores colocados, todas las líneas de gases están colocadas, las líneas de agua potable caliente y fría están colocadas, los aires acondicionados están colocados, el sistema de incendio, lo pueden ver que son tuberías en rojo, están colocadas, o sea, que aquí lo que estamos es una fase de terminación, ya estamos colocando los plafones, quiere decir que como dice el ingeniero encargado de este proyecto, de esta parte, el avance físico de ejecución está alrededor de un 90%. Vimos unas declaraciones donde el hospital, ustedes se quejaban de la lentitud, alguien, un suto, no sé quién dio la información, pude escuchar, de que no se estaba haciendo el trabajo que se debía hacer aquí, y como que se le estaba mintiendo a la población de Santiago. Bueno, en lo que concierne a la parte ya del hospital, Cabral, que se ha entregado, tenemos ya unas habitaciones que cumplen con los estándares tanto nacionales e internacionales, es decir, que tenemos un conforto en el área de hospitalización hoy en día en el hospital Cabral, tenemos la parte de los quirófanos también, los quirófanos totalmente actualizados, es decir, con equipamiento de punta, es decir, que el hospital sigue trabajando las 24 horas y los 7 días a la semana, es decir, que el funcionamiento, la capacidad resolutiva del hospital, en términos de la parte médica, se está haciendo, se está hablando. Ahora, estamos todavía, áreas como esta que estamos todavía esperando, que va a tener mucho, también mayor capacidad resolutiva para los pacientes externos, principalmente los que es la consulta externa, es decir, que nosotros vamos a tener prácticamente el hospital más moderno hasta ahora, en el país, y con una capacidad resolutiva, con un estándar que cumple los requisitos en hospitales de tercer nivel. Es decir, que la población del Cibao va a tener un gran beneficio, que va a perdurar por muchísimos años en beneficio de la salud en el sentido general. Yo la evalúo muy bien, el servicio, me está dando un buen servicio, con el seguro y además sin el seguro también, he visto que el servicio ha estado muy bien, he estado muy conforme. Tengo mi abuela interna aquí hace 5 días, y el seguro y aquí las atenciones, todo muy bien, me han tratado muy excelente. He ingresado a mi mamá desde ayer, de 88 años, ella tiene un problema, un sangrado interno en la cabeza, y me siento muy agradecida del servicio que está aplicando el hospital, esto me ha salido a mí espontáneo, porque uno tiene que dar gracias a lo que por gracias les he recibido. Y a pesar de que el hospital está trabajando, se está remodelando, también están dando buen servicio, hay mucha higiene, le veo interés a los médicos, los baños están bien acondicionados, esto es algo importante que me ha salido a mí expresarlo, el agradecimiento, y el buen servicio que estoy recibiendo de este hospital. Muy bien y muy agradecida por el trato que me han dado a mi hijo, me lo han recibido, me le están dando vida, y yo me siento feliz, no tengo que pagarle al hospital. Hasta ahora me ha dado un trato excelente, me siento bien con el trato que me ha dado, y bueno, por segunda vez, vamos a ver ahora, a ver si me da gracia, y hasta ahora, hasta ahora es el hecho de que me da gracia. Para garantizar la seguridad de la edificación, del personal y de los pacientes, este hospital recibe pacientes de 14 provincias del Cibao. O siri, podemos decir que tendremos un hospital que reúne todos los estándares de calidad, preparado todo ya cuando se habla a nivel de suelo. Definitivamente que sí, porque la intervención que ha realizado la OISOE, en este hospital, calma la intranquilidad, la impaciencia, el miedo, el temor, la preocupación que teníamos muchos, que hemos estado por 30 años involucrados, con el tema de la sismicidad y la sismoresistencia, porque siempre decíamos que si hay una estructura, que no se debe caer, al momento de un terremoto, sea el hospital, porque el hospital es que tú vas a llevar tus heridos, y toda la comunidad va a llevar sus heridos para el hospital. Y es traumático, es dramático, es doloroso, que la comunidad llega al hospital y encuentre el hospital colapsado, y la pregunta que se hace a la comunidad es, ¿a dónde voy ahora? Porque el hospital se cayó. Y eso ha pasado en muchos países, ha pasado en Chile, ha pasado en Japón, ha pasado en Perú, ha pasado en Nepal, ha pasado en Italia, ha pasado en Haití, pasó en Ecuador, tan pronto ocurrió el terremoto de Ecuador, el 16 de abril del año 2016, yo tomé un ticket aéreo y me fui a Ecuador, para visitar las zonas afectadas, Manta, Puerto Viejo, Pedernales, Canoa, y me encontré que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que tenía un hospital en cada una de esas comunidades, el hospital estaba colapsado, y la asistencia médica que se estaba dando, era en las calles, en las aceras y en las áreas verdes, eso iba a pasar aquí, en el Cabral de la Iglesia, hay que recordar, que con el temblor de tierra que tuvimos en Puerto Plata, el 22 de septiembre del año 2003, que fue a las 12 y 45 de la madrugada, esta fue la estructura que más sufrió en Santiago, porque aquí se hicieron grietas, de más de 10 centímetros de ancho, y los médicos, y las enfermeras, y los pacientes, todos salieron al parqueo, todos salieron al parqueo, por temor a que la estructura fuera a colapsar, eso ahora no pasaría, porque como hemos visto, esas columnas están revestidas de fibra de carbono, la fibra de carbono, es más resistente que la cero, por tanto, si el edificio se mueve lateralmente, no hay ninguna posibilidad de que el hormigón explote, y entonces falle la estructura, se mantiene firme, se mantiene el pie, pero, en condición a eso, si usted compara el diámetro anterior, con el diámetro nuevo que tienen las columnas, usted ve que está duplicado, y está duplicado para darle más fortaleza, más resistencia, y si mira este muro que está a nuestra espalda, va a ver que eso es un muro de cortante, que está colocado en dirección este oeste, porque aquí en Santiago, al momento de un terremoto, el suelo se mueve este oeste, y con un desplazamiento de 50 centímetros, 60 centímetros, la estructura hubiese colapsado, ahora no, ahora la estructura está reforzada, para que resista eso, si usted chequea ahí afuera, en el patio, donde hay una excavación, usted va a ver que la tierra que hay ahí, no sirve, no es apta, para una estructura de este tipo, sin embargo, como en la época en que se construyó este hospital, no estaba tan avanzada, la ingeniería sismo resistente, entonces se construyó, pensando fundamentalmente, en el peso muerto, y en el asentamiento máximo, que podía producir, ese peso muerto sobre ese suelo, anteriormente, eran las dos variables, que se consideraban, en términos geotécnicos, capacidad de carga del suelo, la carga al peso muerto, y segundo, el asentamiento, que no fuera más de una pulgada, hoy día, se incluye, una tercera variable, y en la respuesta sísmica de ese suelo, en función, de la velocidad de desplazamiento, de la onda sísmica de corte, si la onda sísmica va lenta, y aquí la velocidad de la onda de corte, viaja apenas, a 75 metros por segundo, la misma velocidad, a la que viajaron las ondas sísmicas de corte, en Puerto Príncipe, y un temblor, de apenas 7, en la escala de Richter, tumbó 400 mil edificaciones, en Puerto Príncipe, y mató 316 mil personas, nadie, quisiera, una situación de ese tipo, en Santiago, por eso, como Santiago, no tiene la culpa, de que ese sea el suelo, y ninguno tenemos la culpa, lo que se hace ahora, es reforzar la estructura, considerando, que ese suelo, el día de un terremoto, va a permitir, que la onda sísmica de corte, viaje muy lentamente, habrá un efecto de amplificación, pero cuando lleguen las fuerzas cortantes, que actúen, sobre esos elementos estructurales, ahora están reforzados, para resistir el empuje máximo, que no haya máximo desplazamiento lateral, de la estructura, y que no colapse, por tanto, médicos, enfermeras, pacientes, visitantes, personal administrativo, la gente estará tranquila, y confiada, de que con el próximo terremoto, aquí no pasaría nada, porque ese es el esfuerzo, que ha hecho la OISOE, para garantizarle, a Santiago, y a todo el Cibao, que hace uso de este hospital, que este hospital, a partir de ahora, va a ser sismo residente, por eso, las demoras, porque cada detalle, fue cuidadosamente, administrado, para garantizarle, a las presentes, y a las futuras generaciones, que este hospital, va a responder bien, con un terremoto, sin olvidar, que el terremoto, del 2 de diciembre de 1562, destruyó Santiago, y el terremoto, de mayo de 1842, destruyó Santiago, entonces, la idea es que, si hay un sismo, no pase en este hospital, lo que ha pasado, con los principales, asentamientos humanos, en Santiago, que desde Jacagua, colapsó, y a partir de ahí, con cada terremoto importante, que estuvo colapsando, cada estructura, en lo adelante, aquí en Santiago, debía ser como este hospital, sismo resistente. Seguimos. Actualmente, la construcción, cuenta con una planta, generadora de electricidad, para producir energía, sin contaminar, el medio ambiente, e igualmente, esta planta, permite la suficiente energía, para que el servicio, y atención, no se detenga. ¿En qué parte, estamos justamente, en el hospital? Aquí estamos, en la subestación, eléctrica, que va a suplir de energía, el hospital completo. Pueden observar, que es una subestación, totalmente nueva, y moderna, donde te quede, donde están, todos los controles eléctricos, para todos los espacios, que necesiten el servicio eléctrico. Esto entra en serie, aquí hay, creo que son, 3.7 megas, de energía, para el hospital. Y esto es una edificación, nueva, que se hizo. Y aquí tuvimos que excavar, creo que fueron 5 o 6 metros, de profundidad. Y, ¿cómo se llama? A reforzar el suelo, para poder construir, estas edificaciones, que no es tan pesada, como el hospital. Para que te hagan una idea, de lo malo que es el suelo. Entonces, ya está terminada, es algo que está haciendo ya, projando la subestación, los elementos, calibrándolas, etc. En ese proceso que se está, en estos momentos. Creo que, una explicación de la parte eléctrica, la puede dar el ingeniero, que está al frente del tema aquí. Exacto. ¿Ingeniero, puede explicarle al país, en este preciso momento, hasta qué paso, lleva ya, de construcción, es decir, esta instalación? Mira, la parte de instalación de equipo, estamos cerca de un 90%. Como decía el ingeniero, ahora lo que estamos, en el proceso, de verificación, y de embarraje, de cada equipo, porque es una subestación, modular. O sea, los paneles van conectados, uno con otro. Estamos ya, en un 90% más o menos, estamos en un proceso de prueba, y de ensamblaje, de los paneles eléctricos, entre sí. Es una subestación, de 3.7 megas, es redundante. Redundante quiere decir, que tenemos, como dos subestaciones, en una. Usted ve, que acá tenemos, un transformador, de aquel lado tenemos otro, por cada lado, va a entrar un circuito, si tuviésemos problemas, con un equipo, con un circuito, pues automáticamente, entraría el otro. Por eso, es una subestación, redundante. Hay 3.7 megas, cada transformador, es de 3.7, tenemos dos, por eso. Porque, de un lado, vamos a tener un circuito, del otro lado, otro circuito. a través de aquellos paneles, que están allá, que son transfer, y que vamos a suministrar, la energía al hospital. Pareciera, que esta es la primera, en el país. Yo creo que sí, yo no he visto otra, así como esta, ni en el sector privado, ni en el público tampoco. Esta es una respuesta, que le acaba de dar el ingeniero responsable, de armar la subestación, y que en 30 días, se explica que sí, que va a estar terminada, y que usted puede venir dentro de 30 días, bueno, aquí en dos, en el edificio de consulta, le dijeron lo mismo, el contratista, y aquí le está diciendo lo mismo, la otra parte, de contratistas eléctricos. O sea que, usted puede ir, podemos seguir caminando, y ver cómo va el hospital. Gracias al excelentísimo señor presidente, de la República Dominicana, y a todo el que ha sido parte activa, de este hospital. Los pobres, serán los beneficiados, porque esto no tiene que envidiarle, a ninguna clínica del país. Desde Santiago, en el mismo hospital, John Berry.